La gente se ha volcado a las playas, ha venido mucha gente a pasar el fin de semana, mucha gente de la comarca, del valle, así que estamos muy contentos y bueno, un balance así medio rápido de la primera quincena también consideramos que es positivo, a men de que el clima no ha acompañado tanto, pero bueno, los fines de semana hemos tenido buen tiempo y eso se ha notado, la gente viene, vuelve y disfruta muchísimo de este entorno natural maravilloso y las playas que tenemos para ofrecerle, así que estamos muy conformes. En su amplísima mayoría, en un 95% es turismo nacional y muy buena parte de eso es turismo regional, comarcal. Sobre el fin de febrero va a comenzar la temporada de orcas e invitamos a todos a que se acerquen a vivir esa experiencia única. Vienen todos los años de diferentes lugares del mundo a registrar ese comportamiento de las orcas de aquí, así que bueno, invitamos a todos a que no dejen de venir a disfrutar de ese momento único. Somos de Treleu nosotros. Bueno, hermoso el día que le ha tocado, ¿no? Hermoso, espectacular, la verdad que sí. Bueno, una linda escapadita. Exactamente. No, estuvimos dando el lanche nomás con toda la familia. Bien. Y anduvieron en esquí. Ah, bueno, bastante actividades. Bastante actividades, sí, sí. Es de Raúl, somos un poquito más lejos y diferente la playa de Raúl. Sí, no, la verdad que nada que ver acá, el mar es otro. Es increíble, es mágico, es un sueño. Re lindo, súper recomendable. Estamos tan cerquita, ¿no? Sí, ni hablar, pero bueno, con el chiquitito por ahí hay que preparar un montón de cosas, pero bueno, se disfruta todo el tiempo, así que vale la pena hacer el esfuerzo. ¿De acá, de Trelew? De Trelew. Bueno, disfrutar el día. Yo vengo de Buenos Aires igual, pero vivo allá, la familia de acá, así que vino a visitar. Bueno, la verdad que hicimos vida de playa, pasamos hermoso. Es un excelente el fin de semana. Nos bañamos, de todo un poco, familia, la verdad que muy lindo. De Junín, Buenos Aires. Bueno, ¿ya conocían este paraíso? No, es hermoso esto, es... No, nunca vine yo, mi viejo sí, pero yo nunca había venido. Hoy hicimos un recorrido para ver los lobos marinos y los pingüinos. Fantástica la playa, una maravilla, no nos imaginábamos que era tan lindo esto. De Junín, provincia de Buenos Aires. Bueno, disfrutando de las vacaciones. Sí, hermoso, hermoso, divino. ¿Te imaginaste que te ibas a encontrar con estas playas? No, es la primera vez que vengo y no, no tenía ni idea que era tan lindo, sí. Bueno, ¿pudiste ver alguna fauna, viste los lobos? Sí, todo, lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, divino, todo. Bueno, me imagino que te vas recomendando el lugar. Sí, hermoso, hermoso, recomendable para todos, sí, fantástico.